para ti también a nuestra amable audiencia. Hoy se lanzó el foro Avances y Perspectivas de los Derechos Políticos de las Mujeres del Sistema Centroamericano, un espacio donde se busca visibilizar la participación de las mujeres en la vida política. En medio del lanzamiento de este foro se le hizo un reconocimiento a la expresidenta de la República, Mireia Moscoso, por ocupar este importante cargo en nuestro país y en medio de su participación aprovechamos para consultarle cómo ve el panorama político para las elecciones de 2024 y esto fue lo que respondió. Estamos viendo que va a haber mucho independiente, como que los partidos ya no quieren estar dentro de los partidos porque quizás sienten que el pueblo necesita que le crean y que ya no creen en los partidos políticos. Así que va a ser interesante, tenemos que esperar a ver qué va a pasar en los próximos meses. ¿Va a aspirar a algún cargo de elección popular para el 2024 y si su respuesta es no, ¿apoyará a alguno en particular? Ya tú lo dijiste, si la respuesta es no, no, yo no voy a aspirar a nada. Yo creo que nosotros, Dios nos dio la oportunidad de servir a este país por cinco años y hemos estado apoyando a nuestro partido, apoyando a candidaturas de nuestro partido, pero tenemos que ver el panorama, tenemos que ver qué va a pasar dentro de nuestro partido. Nosotros en la edición estelar les tendremos otras reacciones en la búsqueda de lograr esos espacios en importantes cargos para las elecciones de 2024. Informo para ustedes, Yanis Vergara, TVN Noticias.